Dios existe Yo no creo en ti, ni en mi, yo creo en Dios Dios existe Aunque tú digas que no Dios existe Tú dices no me importa, yo te digo es ignorancia Que la fe es inútil, yo te quiero No entiendes nada, tú hablas del amor Y quieres conocerlo, pues yo no creo en ti Yo creo en Dios Padre, escúchame Padre, escúchame Te amo, te amo, te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Que yo no puedo vivir sin ti Dios existe Aunque tú digas que no Tú dices yo no creo Y sugieres suficiencia, te pasas de ser bueno Porque no has asesinado a nadie Tú hablas del amor Y crees conocerlo, pues yo no creo en ti, ni en mi Yo creo en Dios Padre, escúchame Padre, escúchame Padre, escúchame Padre, escúchame Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y yo no puedo vivir sin ti Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video